¿Y cómo hago para explicarte qué es el carnaval? ¿Cómo te explico que hay gente bordando sus trajes todo el año? ¿Cómo hago para explicarte que familias, amigos, vecinos, unen la noche con el día, con tal de llegar listos a la primera noche de carnaval? ¿Quién me va a creer que en las noches de avenida los pies sangran y vos seguís bailando? ¿Cómo te cuento que en el verano correntino todo el mundo tiene purpurina? ¿Cómo transmitir lo que se siente cuando en la tribuna suena la marcha de tu comparsa? ¿O cómo vibran los tablones cuando saltamos a la par? Y sí, los correntinos somos así Y si me decís que te explique la pasión por nuestro carnaval, me quedo sin palabras Porque eso es corrientes Corrientes es carnaval ¡Aquí corrientes! ¡Capital Nacional del Carnaval! Desde el 26 de enero, Corrientes se viste de fiesta. Corrientes es carnaval ¡Eso es mi tarahui!